Saludos a la gente bella que nos escucha, mi nombre es Tibaire Uceche, esto es un té para el alma de Suscabilla al Yoga Online, un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mag, mientras compartimos un delicioso té acortando distancias. Además hoy tenemos sorpresitas porque aquí entre nos, Cris no nos está escuchando, pero hoy tenemos un pequeño patrocinio, digamos, de la gente de Bocaditos de Amor que le va a llegar con un regalito sorpresa a Cris, y bueno, ella no sabe, no le voy a decir todavía. En el episodio de hoy tenemos a Cristina Schweizer desde San Cristóbal, Venezuela, quien estará hablándonos acá sobre la experiencia del mundo del yoga y la influencia del yoga en su mundo. Cristina comenzó a practicar yoga durante la universidad y lo consiguió en un gimnasio en Caracas. Tuvo la suerte de tener un profesor que la preparó de nombre Juan Carlos Linares, y eso fue hace ya 15 años. Luego de que termina su carrera de comunicadora social, regresa a su pueblo natal, por el amor, y una vez allí se sorprende de que no existía una oferta del tipo de yoga que ella estuvo practicando. Entonces, a sus 24 años y con muchísima ilusión, decide abrir un pequeño estudio en San Cristóbal, esperando que profesores pudieran enseñar allí yoga, ese que tanto le había gustado. La gran sorpresa es que no habían tales profesores en la ciudad y ella decide prepararse para ser ella quien diera las clases en aquel lugar. Como un año después, se ha abierto el estudio, decide ir a Nueva York y hace su primer entrenamiento formal de 200 horas en la escuela Yoga Works, donde la metodología se hará básicamente en tres estilos, está basada en tres estilos, en tres sistemas, para la creación de secuencias seguras y variadas. A Cristina le encanta seguir leyendo y estudiando acerca de la filosofía del yoga, de hecho la verán en sus redes normalmente compartiendo referencias de libros, de clases, de estilos. Ella se considera una apasionada del movimiento y se inspira constantemente de nuevas tendencias y de nuevas maneras de mover el cuerpo. Busca incorporar además todo eso a su práctica diaria y también a sus clases. No considera que su estilo pueda ser encasillado en algún paraguas único, sino que ha tomado en muchas escuelas y lo que sigue haciado. A Cristina la conozco desde hace toda la vida, más o menos. Estudiamos en el mismo colegio, su mamá fue muy cercana también a través del colegio y también por la relación de amistad con mi profesora de danza más importante en aquella época. Pero sobre todo nos hicimos colegas yogicas, socias, también una temporada, y amigas, gracias a que convergimos no solo en la ciudad de San Cristóbal desde siempre, sino en el yoga. Entonces, a través de Cris, el yoga no solo se fue expandiendo en San Cristóbal, sino que también fue una oportunidad para mí, una vez que regresé de Inglaterra, de comenzar a trabajar en un ambiente muy lindo en su estudio y además con un excelente ser humano. A Cris la respeto no solo como profesora de yoga, hermosa que es, sino como madre, como amiga, como ser humano, preocupada siempre por contribuir de mil maneras a generar conciencia social y ambiental. Bienvenida, Cris, a un té para el alma de Sujavilla Yoga Online. Hola, activa. Qué linda tus introducciones. La idea es como que uno se sensibilice ante la manera en que tú nos percibes, ¿no? Porque también creo que lo observé la otra vez con con alguna otra invitada. Qué bueno que te tomas tu tiempo también de apreciar a quien tienes ahí y de hacerle como un lindo, una linda intro desde tu visión. Gracias. Me aprovecho para decirle a la gente que está conectada, muchísimas gracias por estar allí cada sábado, gracias por todos esos saludos y corazoncitos que nos envían por este lado. Gracias, muchas, muchas gracias. Te cuento cómo va el programa, Cris, que sé que lo has visto antes, pero bueno, no es lo mismo estar siendo parte de ello. Este programa está basado en cuatro preguntas con las que me topé hace unos años, que son cuatro preguntas iniciales, porque obviamente te voy a hacer más, pero las cuatro preguntas iniciales están basadas en esas preguntas que se les hacen a las personas que están volviendo de comas médicos o de momentos de inconsciencia. Y son personas que de repente no saben dónde están, están completamente confundidos. Pero a mí me pareció súper importante esas cuatro preguntas porque de alguna manera todos venimos de esa inconsciencia. O sea, todos estamos o estuvimos o permanecemos o no en esos estados de inconsciencia. Y esas cuatro preguntas me parece importante hacerlas como para empezar el despertar. Entonces, la primera pregunta es, ¿sabes quién eres? Sí. Es una pregunta que la he removido mucho últimamente o siempre desde que uno empieza a leer del ego. Y soy, como me gusta responder o lo he trabajado últimamente, soy. Ahora hay miles de roles y de capas que me nutren y que forman parte también de lo que soy, porque no voy a negar que soy todas esas cosas. Pero como que mi búsqueda y mi trabajo es identificarme como con un soy mucho más amplio del que vamos, con el que nos vamos identificando a lo largo de la vida. Entonces, en lugar de cerrarme cada vez más a identificaciones más chiquitas, quiero abrirme cada vez más a una identificación con el ser como muchísimo más amplia, que no me encierre dentro de un rol de mamá, de profe, de esposa, de hija, de madre, sino que tenga la posibilidad de conectarme como con algo más grande, más amplio. ¿Sabes dónde estás? Sí. Son buenas primas, ¿no? Sí, estoy en este, no concretamente estoy en el planeta Tierra, estoy en un momento específico en tiempo y espacio. Y estoy en este cuerpo con esas características específicas y en esta mente, bueno, cuerpo entendido como un todo, no el cuerpo solamente bones, sino mente, emoción. Y aquí estoy. ¿Y sabes cómo llegaste allí y cómo llegaste al mundo del yoga? Sí. Llegué aquí por magia, magia divina, milagro de vida. Aquí. Y al mundo del yoga, además de por magia y por coincidencias y por, ¿cómo es que es la palabra que no es coincidencia? Causalidad. Causalidad, exacto, causalidad. Llegué por trabajar de otra manera el cuerpo. Estaba, como lo dije en la minibio, como en un gimnasio y en el gimnasio había este profe y así llego, ¿no? No buscaba, me parecía importante que no fue un estudio de yoga, sino dentro de otro mundo donde había muchas otras cosas. Ya había visto por ahí, pero no me fui a un estudio de yoga, que es lo que digo. O sea, había algún amigo que alguna vez nos hizo una clase principal, mi mamá hacía yoga cuando estaba chiquita, y la recuerdo practicando un poco en el cuarto arco, tengo un poco más en específica, pero sí, al final, como causalidad, como a causa chiquita. ¿Quieres permanecer en ese lugar, en esa situación, en el yoga, por siempre? Sí. Sí, sí. Este, el otro día definíamos yoga y es tan amplio que aún cuando cambia y se transforma, siempre creo que voy a estar vinculada al yoga. Y es que me da risa porque es que la otra vez de verdad estábamos masticando definirla y ver el significado, y miles de significados que le podemos dar a la palabra. Entonces no me es difícil decir que sí puedo permanecer ahí. Claro. ¿Qué ha representado el yoga en tu vida? O sea, ¿por qué estás segura de seguir allí? ¿Y cómo integras el yoga en el día a día, en tu vida, en el día a día? Cristina. Sí, la primera pregunta es por qué estoy segura, es porque lo he visto a lo largo del tiempo, que no me, para mí no ha sido como una lucha de un esfuerzo, de un esfuerzo como muy desde la voluntad, sino que siento que lo he sabido conectar en mis distintas etapas de la vida, quizá de distintas maneras. Entonces sé que lo voy a poder seguir hilando así, más allá de como un compromiso de, no sé, de lático, de tengo todos los días que practicar a la misma hora y como que esa palabra tengo me empieza a pesar, es como la he logrado adaptar. Y en mi vida yo siento que es como lo que me ha despertado, animado a estar, a trabajar, estar presente. Entonces mientras yo, yo el otro día pensaba que, escúchale, qué fastidio estar tan consciente, no quiero que cada decisión sea esta paz, que si esto se afecta, que si no afecta, que si esto va a tener esta consecuencia, o sea, como que, pero es mentira que voy a poder borrar como esa, al menos, no sé, no lo quisiera hacer tampoco, pero me explico, ¿no? Ya una vez que hay un nivel como de comprensión y de que te das cuenta, de ese darse cuenta, pues no es como que cerrar ahí, ahora voy a elegir no darme cuenta. Eso que dices es, del estar consciente todo el tiempo, es muy cierto. Anoche justamente reunida con amigos, hablábamos de, específicamente de la parte de la alimentación, de que hay un par de personas dentro de mis alumnos de yoga que son veganos, y veganos estrictos, y les cuesta bastante la cosa de compartir en círculos sociales donde la mayoría comemos eventual o algunos todos los días lácteos o huevos o incluso carne. Entonces, estábamos hablando de cómo les afectaba, porque el hecho de ser vegano radical, que yo lo fui durante muchos años, genera un estrés. O sea, genera un estrés, no solo desde el punto de vista de lo social, sino desde el punto de vista de que siempre tienes que andarte cuidando, porque todo lo que comes que no está dentro de lo vegano empieza a caer mal. Y aunque ciertamente, yo siento que cuando estás en el veganismo estricto, tu cuerpo responde mejor tanto a la práctica de yoga como al día a día, digamos. Es más fácil estar en un estado más pacífico cuando no comes animales porque no estás comiendo la adrenalina del animal. Exacto. Entonces, ciertamente, es mucho más fácil la práctica y ciertamente es mucho más fácil las relaciones humanas desde la paz, desde el veganismo. Pero, generaba tanto estrés que yo decía, bueno, pero estoy cambiando un estrés por otro. ¿No? En muchos aspectos. Entonces, tuve que flexibilizar primero al llegar a Venezuela, que en Venezuela, sabes que todo el mundo come no solo lácteo, mucho lácteo y muchos huevos, sino también mucha carne. Y flexibilicé, no por la carne, pero dentro de los lácteos y el huevo me convertí en, dejé de ser vegana radical y empecé a ser vegetariana o láctea. Y resultó que me enfermaba un poco menos porque era eventual, o sea, es como que se mantiene el equilibrio, ¿no? Cada cierto, tampoco era que me flexibilicé y comía todos los días, sino que le daba permiso al cuerpo, así como en esas dietas que te dicen, bueno, de lunes a viernes haces dieta y los domingos te vuelves loco. Siento que, que dentro de todo, no ese desequilibrio de volverse loco, pero sí de vez en cuando meterle al organismo que el organismo esté en tal equilibrio que también pueda ser ecuánime. O sea, porque siento que esas cosas son estrés al cuerpo tanto como a la mente. O sea, que no sé qué piensas, que en esas situaciones de crisis del mundo donde uno tiene que ser ecuánime con la mente y las emociones es lo mismo con el cuerpo, ¿no? El momento de meter algo que sabes que le va a caer mal al cuerpo, si lo aceptas como, bueno, es hoy, este, como que es más fácil no estresarte, ¿no? Por, por lo que, por lo que comes, por lo que ingieres, por lo que, ¿no? No sé qué crees. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Nunca he tenido una dieta súper estricta de ningún tipo y entiendo perfecto lo que dices que quitaste un estrés pero había otro, ¿no? Y yo leía el otro día que estos cambios tienen que ser muy desde adentro, ¿no? que cuando surgen es realmente como, como desde, no desde la mente de no quiero comer más carne, sino que no te, no te provoca. No te provoca. Y a mí eso me pasa, ¿no? Como poco porque no me provoca pero nunca ha venido como esa, este, como ese corte, sí, desde el, desde el deber, ¿no? Sí. Y pienso que lo que dices de empezar a comer un poco y de hacerlo un poco más, es como resiliente también la palabra. O sea que si lo tienes como tan limpio, pues es, va a ser, él no va a estar preparado el cuerpo para, para eventualmente algo que no sea tan limpio. Entonces, estamos, como que no nos desconectemos del mundo y de la realidad en la que vivimos. Y recuerdo a un lama budista que mi mamá trajo alguna vez y dijo, no, es que también ustedes tienen que comer quizá carne porque las exigencias de la vida para cada quien son distintas. Si tú necesitas un tipo de energía que tiene que estar como más, no sé si te referirme más yang o más, este, más de, de fuerza, de, de empujar, porque no todos se pueden dar el lujo de quizá retirarse de una vida totalmente como sátvica o, 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 es equilibrada de paz cuando tienes que tener cierta movilidad para responder a lo normal que forma parte de la vida. Entonces, si uno pudiese, quizá, y sería tu reflexión, en otro momento en que uno esté menos, socializando menos o más en otro momento de la vida, quizá el veganismo se va a dar sin ningún esfuerzo porque no va a haber situaciones que quieran. Claro. No, y que además, bueno, hay, hay muchísimas razones para el veganismo, o sea, el, el ahimsa es en realidad el principal motivo, la no violencia, el no herir a nada o matar a ningún animalito para, para comer es la razón real, pero, pero sí, lo hablaba más desde la salud, o sea, desde, desde, vivimos en esta sociedad cómo hacer para, para mantener ese equilibrio. Yo, yo, los años que estuve de vegana fue por razones de salud, tenía proteinosis, o sea, mi cuerpo producía proteína en exceso y tuve que quitar toda la proteína, incluso no podía comer almendras ni brócoli ni muchas cosas que eran vegetal, pero que por tener proteína tampoco las podía comer, era bastante complicado, pero en lo que, en lo que la proteinosis pasó, este, fue como, bueno, todo el veganismo. Aquí un poco, ¿qué me decías? Sí, que lo de agita y el tema como de, del planeta, ¿no? Es que, definitivamente nos fuimos para los extremos, esa manera de comer todo, todos los días y que tienes que comer carne todos los días y uno de esas dietas que propician eso y, por otro lado, el tema del calentamiento global también para mí es un argumento como, súper pesado para disminuir el consumo de carne, aunque también este, cada tiene sus prácticas, ¿no? Sin duda es también de mucho peso, pero que hablaba que en Venezuela pues no son prácticas tan, a pesar de que se va mucha agua en el tema de la criada y cuidado para que los animales puedan estar, pues menos impacto al de esas granjas que ve uno en Estados Unidos así que son tabulados y cosas así. Mira, sé que comenzaste tu camino yogico con el hermoso llamado Juan Carlos Linares, a quien conozco desde la danza y desde el yoga y respeto muchísimo en ambas áreas y a quien me encantaría entrevistar en un futuro por acá. Pero, ¿qué te hizo escoger YogaWorks en Estados Unidos para realizar tu formación inicial como instructora? Pues justamente fue a través de Juan Carlos yo le dije yo quiero hacer un entrenamiento formal ¿qué se te ocurra a ti que pueda hacer? Y él me comentó el que él había hecho y él había hecho Yoga Union con Alison West que es una profesora que todavía está súper activa y sigue teniendo su estudio. Entonces yo llego y yo le digo yo voy a seguir los pasos tal cual y me inscrito me inscribo pago tuve la oportunidad de que Maxi me dijo sí, vámonos este mes estábamos recién casados vámonos este mes que cuando llego allá Alice West no pudo abrir el entrenamiento por falta de colores y bueno yo voy al estudio ella me regresa el dinero y en cuestión de tres días empezaba de YogaWorks yo leí yo no sé si yo lo había visto en las revistas que estaba ese yoga en algún y le digo a Juan Carlos mira está esto ¿qué crees? me va a tocar hacer este porque no y me dijo bueno yo conozco las referencias de ese ahí hay una fundadora que todo el mundo conoce que se murió hace poco no me acuerdo del nombre de ella que era una plaquita fue de Ayengar y fue de Ayengar y bueno muy conocida claro él me hizo la experiencia para poder entrar a YogaWorks porque pedían como una referencia de tu práctica y fluyó perfecto pues o sea tac 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 y llegué a ese y me encantó llegar a ese porque te digo que me identifico mucho con que no hasta ahora no me he como casado así como un lina se parece mucho a mí esto de que agarró por aquí agarró por aquí y no era como era bien práctico una de las cosas que me encanta de Cristina aparte de su frescura y bueno como la están viendo es que ella anda siempre activa buscando maneras de dar más y mejor entonces se la pasa leyendo haciendo talleres generando conversaciones online inclusive junto con la doctora Reina Hidalgo que es su madre en estos días hicieron un conversatorio online sobre el mito de Narciso y Eco y con ello me quedé con una frase que dijo Cristina que más o menos no te cité textual pero más o menos decías algo como que el Narciso era solo un pedacito de la complejidad de nuestra complejidad humana y que eso también hacía muy difícil no solo el amor propio sino el querer al otro y me resonó mucho porque siempre ese lado narcisista ha visitado los confines del yoga e imposibilitado para muchos la profundización del camino de auto observación y de amor propio ¿cuál es tu perspectiva de la relación a esto aplicado digamos a nuestro mundo del yoga? wow aquí me quedé sin palabras un poco revisando lo que hablábamos con mi mamá y abriendo revisado un poco lo que es el narcisismo que al final como yo lo entendí es como una coraza que lo que guarda es muchísima inseguridad ¿no? como una manera de mostrarte que te imposibilita comunicarte con el otro porque no tienes espacio como para empatizar con el otro pero al mismo tiempo lo que guarda es una profunda así como como inseguridad porque tú estás como que te escudas en algo muy muy puntual puede ser físico o puede ser un rol o puede ser que eres maestro por ejemplo hablando un poco del yoga pero te deja ciego en punto sin muchísimas otras facetas ¿no? que poníamos la idea como de un diamante ¿no? que si este era un solo lado pero estabas dejando de ver mucho y yo creo que la asociación un poco que tú haces por la que me preguntas de lo de yoga es que si estos maestros que se creen el cuento del maestro y que sienten que agarran una superioridad y que los hace estar es profundamente desconectados como quizás de los alumnos y de la de a quienes enseñan porque no hay como esa posibilidad de o sea si sientes que tú ya pasaste por ahí y que eso ya no te toca como lo comprendes en el otro yo creo que la vuelta al narcisismo bueno y también la vuelta que se dio sin duda el tema de las redes y de ver que la foto perfecta y la postura perfecta y mi cuerpo perfecto y mi vida perfecta y yo entonces estoy en otro nivel pero eso sería como iniciamos la conversación este acortar tu identidad o recoger tu identidad a una cosa chiquitita que entonces te desconecta con el otro y me me recuerdo una conversación con una amiga que a veces siento que cuando estoy enfrente de gente que practica yoga me siento enjuiciada me siento constantemente observada en el tema de que tú estás tomando o tú no te levantas temprano o tú estás descuidada o estás fumando entonces que era como más bien esa era la la sensación que ella le daba y yo decía que feo que chimbo que haces a la consecuencia ¿no? bueno también está tu tema el de cada quien de por qué te sientes así ¿no? pero yo estoy delicado de que no pues de quizá algunos practicantes de yoga que se confundan y se sientan iluminados o no sé separados de estos planos en los que estamos y me acuerdo cuando uno lee mucha filosofía dice que la práctica no termina ¿no? y cuando crees que estás del más allá que eres del más allá o que estás olvídate ¿no? por algún lado van a salir los obstáculos y te va a recordar que no o esa frase budista que cuando ves a Buda mátalo porque ahí no estás o sea entonces sí creo que puede ser delicado y sí tiene que ver bueno por un lado pensé en lo de las redes sociales y su efecto de sí no sé cuál será el efecto que tiene como resumirlo pero y pensé también en los gurús con estos escándalos sexuales y abuso y que sale uno sale el otro sale el otro sale el otro entonces esa es mi reflexión con el narcisismo me lo recordaste por aquello que decías de que te gustaba yoga works que se identificaba contigo porque no seguía ningún linaje entonces me lo recordaste por eso de seguir a un alguien este y darle solo brillo y ascensión a un personaje único en tu camino que es auténtico y y que mientras se alimente de más cosas más rico y más posibilidades ¿no? este desde ahí era que lo lo estaba recapitulando lo ahí no sin duda y yo no te niego que a veces digo por lo menos escucho a maestros con muchísima experiencia yo he tenido bastante contacto con Ayengar con los maestros de Ayengar que no niego que a veces me parece interesante el compromiso con un linaje porque recuerdo profesores que han venido aquí gracias a Leonid que tú también fuiste parte de ahí cuando Leo empezó a traer estos profes bueno tú ahí como que te fuiste ¿no? sí pero que decían que la profundización y y como el compromiso con una cosa es lo que realmente te va haciendo como evolucionar o crecer o aprender entonces yo hay maestros que todo que sin duda uno puede aprender de y Leo muchos maestros específicos pero sí siento que esa adoración a una figura pues como que pierde el sentido de que en ti mismo está la respuesta o en ti mismo está la sabiduría en ti mismo va a estar la experiencia ¿no? como que te puedes de eso deslumbrar con una afuera ahí con otro ser que te puede enseñar pero bueno es también que no es un ser humano igual ¿no? sí totalmente tú también puedes llegar a eso por eso por eso pienso y estoy de acuerdo contigo en que en que aunque el foco temporal o durante un tiempo ayuda el foco en algo en particular ayuda este también la variedad hace que uno no se frustre cuando cuando la humanidad este falla ¿no? en el sentido de que todos como dices tú todos somos humanos y no somos perfectos no estamos en un camino también estamos aprendiendo también constantemente y justamente porque estamos aprendiendo constantemente tenemos el permiso digamos de de cometer errores durante durante el compartir de la práctica porque al final no enseñamos sino compartimos nuestras experiencias y qué bonito poder compartir experiencias con mucha gente de manera de alimentarse también más variado como la alimentación o sea el que el que come pasta todos los días este y no y no la varía tiene un sistema muy particular y diferente al que come frutas verduras cereales se nutre con mayor variedad pienso yo es mi es mi perspectiva pues que uno debe alimentarse un poquito más variado quién sabe si a los 50 años queramos comer solamente agua sí exactamente alimentarnos pero estoy contigo estoy contigo y más he visto mucha gente que ha habido mucha crítica con los linajes entonces como que ay qué bueno que a mí no me tocó porque entonces se lesionó porque el exceso de ashtanga el otro que hay yengar tampoco que la alineación no tiene que ser única así como ellos dicen sigo un poco de mujeres ahorita americanas que trabajar por ejemplo con peso las posturas con peso que la importancia de agregar peso a la musculatura para que se haga más resiliente que habían cosas en los linajes o en las prácticas muy rígidas que estaban dejando por fuera y que son también importantes continúa tranquila bueno igual soy obviamente seguidora de tus redes y de tu trabajo y pues siempre te veo muy activa en eso de bueno de un tiempo para acá más en eso de lograr que la gente recicle un poco más y obviamente te apoyo en eso pero qué te motiva darle tanto empuje al reciclaje y qué has logrado desde tu propia casa impulsar en esa dirección y además cómo ves esa movida allí en San Cristóbal que he estado viendo que inclusive hay organizaciones ya este como dedicándose a la parte del reciclaje sí me mueve pues la misma idea de formar parte de de un mundo de la tierra y de considerar que que hemos la hemos ido llevando a prácticas muy poco sanas y que si se sigue por ese camino pues el futuro no pareciera ser muy bonito entonces eso sin duda es como que y me mueve también sentir que las acciones individuales realmente tienen efecto ¿no? esa ilusión de de creer que es así no sentir que lo que uno haga es tan pequeño que no afecta sino que sentir primero que es como una responsabilidad sí y y segundo que sí crea una ola si tiene un como dicen los gringos un ripple efecto y yo llegué aquí y cuando llegué bueno yo viví unos años en Miami y ahí se recicla normal pues uno separa las cosas no es forzado solamente las las separas y sabes que va en otro lugar y cuando llego aquí me encontré con que había muchísima basura en las calles fue una época muy dura aquí en San Cristóbal porque en verdad el aseo urbano no estaba funcionando bien y en la acumulación era obvia para todo el mundo y fue las imágenes más rudas de uno ir por la cara bobo y ver montones así en la calle de basura los ámbros estaban desatados desatados y entonces es como que wow entonces empecé a ver y si había un muchacho Ronnie un ingeniero que estaba recibiendo entonces empecé como a por decir bueno si se puede hacer vamos a separar los plásticos y se le llevaba el tal el tal el tal después el que perdón el tal que recibe el tal el tal el tal el tal el tal donde estaba recogiendo pero como que se le complicó con la acumulación de plástico porque eso es igual como una cadena y hubo un momento entonces que la UNED entonces siempre estaba como pendiente donde donde después aula viva de la UNED que ellos tienen también empezó a recibir y la cosa es llevarlo y ahorita hay un lugar en la Libertador que también está recibiendo y lo veo en San Cristóbal pues muy incipiente incipiente sería la palabra pero hay esperanza porque hay sobre todo los jóvenes más jóvenes que nosotras como impulsándolo un poco a mí me me impresiona es la practicidad o sea como como evitar la practicidad del plástico en el sentido de las cosas para llevar de la rapidez de la conveniencia pero ahí voy con las niñitas así nos compramos unos pitillos reutilizables tratamos de decir en los restaurantes que sin pitillo por favor pequeñas cosas la verdad sí eso como consolándome que quizá no es mucho pero que lo que uno haga se ve un poquito y alguien de repente se le prende el bombillo de que lo pueda hacer y no solo el reciclar sino reducir en que las fiestas de los niños son otro temita que cada fiestica son bolsas y bolsas de vasos plásticos entonces le hago la fiesta y agarro todos los vasos que tengo aquí de plástico pero por lo menos ese plástico que ya está en mi casa y esos son los vasos de la fiesta y la piñata entonces no quiero meter el plástico en la piñata entonces meto dulces es todo un tema es todo un tema por eso por eso te decía que que te motivaba con ese tema particular porque porque hay mucho hay mucho por hacer y entonces a cada uno se nos ocurre un tema y entonces cuando ¿cómo es acá en Uruguay? Bueno yo tengo poco tiempo acá y este año ha sido muy raro porque obviamente no ha sido un año normal para nadie con esto de la cuarentena entonces no sé cuál es la normalidad del país en cuanto a reciclaje pero digamos que en los países que he vivido donde mejor estuvo fue en Inglaterra que en Inglaterra si yo tenía mi compostero dentro de la casa para la parte orgánica y era muy muy sencillo porque era un potecito en en el lavaplatos donde se echaba todo lo desperdicio que no fuera como una como una este una papelerita pequeña con tapa y ahí ibas echando todo lo que fuera orgánico todo lo que fuera vegetal fruto semilla iba para allá este por supuesto yo no comía carne entonces no tenía el problema de cómo cómo reciclar la carne porque en los composteros no puedes echar productos orgánicos que sean de animal porque llegan las ratas pero entonces se podía echar todo lo que fuera vegetal este y eso hacía y cuando se llenaba esa esa papelerita pequeña afuera en el patio tenía un compostero con con cómo se llama esto con con gusanitos no es la palabra pero este son son unos gusanitos particulares que que van desintegran eso y convierten eso en tierra y entonces tenía como tres capas tres tres cajones digamos entonces tú echabas en el primer cajón lo orgánico y ahí estaban los gusanitos y los gusanitos iban procesando eso iba cayendo una primera capa como a través de un colador de una tierra gruesa y más abajo entonces habían otros animalitos que también trabajaban en eso y caía en otra capa que ya era el compuesto orgánico ya era la tierra para fertilizar las plantas y entonces yo como tenía jardín allá en mi casa pues esa tierra iba a mi jardín y pues era perfecto pero estaba toda la infraestructura fácil o sea tú ibas a cualquier supermercado y podías comprar todo o sea tanto la papelerita como el compostero orgánico del patio con los gusanitos y todo ya listo en cambio en este lado del mundo pues es algo que hay que hacer de cero entonces por eso me llamaba la atención hasta donde se había logrado por allí porque allá además el papel industrial se recoge separado o sea tú pones papel en un lado plástico en otro y es y como es cotidiano y lo hace todo el mundo pues es natural en Argentina por ejemplo que fue donde viví antes de venir acá a Uruguay donde viví cuatro años hubo la intención o hay la intención de hecho están las papeleras de 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 residuos orgánicos y las de plástico y papel pero cuando venía el aseo yo veía que mezclaban todo y yo decía pero esto es una farsa porque tú vienes y los separas todo organizadamente y cuando viene el del aseo voltean los dos cosas y los echan en el mismo lugar o sea no viene gente diferenciando la cuestión no esto es perdido entonces claro la gente que se va dando cuenta se aburre y no hace la diferenciación y ya y acá yo siento que es similar o sea no realmente no le he puesto tanta atención por lo que te digo que como no se ha salido con la misma regularidad y facilidad que antes no no he estado pendiente de eso pero hay las papeleras de sólidos y hay las papeleras de orgánico y nosotros este acá en la casa los que vivimos acá en el apartamento lo que es vidrio papel y plástico los ponemos en una en una de las papeleras y lo que es orgánico en otra pero no sé si de verdad se hace el reciclaje ya al macro no sé si se está haciendo o si si hacen lo mismo que mezclando al final no lo sé mira otra cosa que te iba a decir que haces mucho énfasis en tus redes es de la necesidad o acerca de la necesidad que tenemos todos o que deberíamos tener todos de hacer una práctica física no solo yogica sino la necesidad de mover el cuerpo este ¿quién o qué te lleva a ser tan activa a diario? ¿qué le recomiendas a quienes nos escuchan para lograr ese espacio de disciplina y entusiasmo por moverse? sí para mí ya es un placer para mí es 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 algo que me hace sentir muy bien para mí dejó de ser un esfuerzo y tampoco recuerdo cuándo fue como tan forzado ¿no? pero ahí sí hay que irse un poco de como recomendación es como primero va a ser forzado si uno no está acostumbrado porque si tú estás acostumbrado a no hacer nada y a quedarte quieto pues tú ese es tu normal ¿no? entonces es como iniciar con ese tipo coach con metas muy pequeñas porque yo creo que a nadie hay que convencer de que es necesario y es bueno yo creo que eso ya eso ya está eso ya pasó ahora es ¿qué hago para para que para entusiasmarme ¿no? claro entonces como esas ideas metas pequeñas y de repente te das cuenta que bueno voy a hacer 10 minutos 10 minutos no voy a parar 10 minutos y bailar o 10 minutos y caminar y te vas a dar cuenta que 10 minutos es corto y de repente haces 15 20 y el primer momento va a ser esos primeros meses quizá va a ser fastidioso no te provoca pero como que prometido que después de que le consigas el gusto después va a dejar de ser una tarea tediosa para hacer algo que te va a hacer te va a gustar hacerlo y que luego te vas a sentir muy bien todo lo que sucede en tu cuerpo cuando lo lo movilizamos ¿no? entonces recomendación a mí me motiva a mantenerme sana por muchos años me motiva a hacer como me siento cuando hago ejercicio como pienso luego de que hago ejercicio como que el día ya agarra una tónica diferente ¿no? de haberme movido no y no y con esto también quiero como hacer en que no hago nada me pueden pasar yo siempre como la semana que me viene la regla me la tomo super light hago super poquito como al cuarto día me empiezo otra vez a activar y yo creo que esa sensibilidad que hablamos de escuchar el cuerpo y de aceptarnos y de que no venga otra vez como eso a darme látigos porque no caminé o no corrí o no nada sino pues no pasa nada tampoco pero sí creo que en un primer momento en mi caso ha sido como muy orgánico yo desde chiquita igual que tú y que uno hacía actividades uno lo llevaban a la danza tenis no sé qué después hubo unos años un poco desordenadísimos en mi vida y luego me reconecto con el cuerpo en el gimnasio hubo unos años que estuve en verdad una adolescencia adulta de esas pa y luego en caracolito con el gimnasio empiezo a comprometerme me empecé a sentir mucho mejor y eso en verdad no por pero biográficamente hay un antes y un después no solo del yoga sino del compromiso eso como que yo agarré el dinero corporal en ese momento y así fue pues y hoy por hoy y así no es para mí tener que no es forzado la verdad es porque me encanta ¿cuál consideras que es el desafío más grande hasta ahora como instructora de yoga y en ese camino que manifiestas para ti? el desafío más grande como profe de yoga no veo como un desafío me gustaría que todo el mundo lo asumiera como no sé me gustaría que siempre los alumnos mantuvieran el amor por la práctica ¿no? como que los grupos se diluyen la gente viene y va y vienen otra vez nuevos y otra vez nuevos siempre los nuevos son un desafío claro o sea los nuevos pero es bonito ver también los nuevos porque uno ve transformaciones lindas ¿no? no manifiestas mira siempre te veo activa leyendo recomendando libros de espiritualidad en general y de otras cosas pero que siempre andas recomendando cosas ¿qué le recomiendas a aquellas personas que quieren comenzar su lectura y su formación digamos en este mundo del yoga pero que han tenido en sus manos los sutras de Patanjali o algún libro de estos clásicos y a primera vista es complicadillo este y puede ser desmotivador comenzar por allí de esas cosas lindas que has leído y que te han inspirado a seguir leyendo y aprendiendo ¿qué recomendarías así suave claro directo amoroso para comenzar a quienes nos están escuchando? hay un libro que conocí hace poco y al que siempre regreso que es me lo recomendó un profe de yoga y se llama Buda's Brain es súper fácil de leer la mente de Buda el escúchale ¿cómo se llama el doctor Scott? bueno pone Buda's Brain o la mente de Buda y no creo que salgan mucho él une neurociencia con budismo y explica muy fácil no es nada pesado porque lo entiendes no te quedas como en una nebulosa entonces ese me encanta para el tema como de la meditación de entender los beneficios de saber que el cerebro es de la neuroplastia de que se puede modificar de que no somos una cosa fija ahí sino que hay capacidad de cambiar algo que no queramos que siga ahí entonces ese es uno y de yoga lo cité el otro día habla de los yamas y los niyamas pero también muy bien escrito y como aplicado a la cotidianidad ese se llama Mindful Yoga Mindful Life y es Charlotte Bell se llama ella entonces ese también me encanta en tu experiencia ¿qué le recomendarías de la práctica yoga en general a quienes nos escuchan como herramienta como herramienta efectiva para lograr un poco de paz interior en estos momentos de cambio global que tienen a mucha gente en momentos de ansiedad pánico y un poco de terror ante lo desconocido porque la incertidumbre no es algo a lo que nos preparan necesariamente en las escuelas aunque la vida esté sea sin garantías digamos total te perdí un poquitico de la pregunta pero era un poco que recomendar la pueden formular más corta porque en tu experiencia del yoga ¿qué herramienta efectiva podrías recomendar para lograr paz interior en este momento de crisis global? o sea depende si se tiene o no se tiene una práctica si se tiene la práctica pues ese es el refugio es practicar practicar no hay una herramienta secreta y si se va a iniciar en este momento lo mismo que hablamos del cuerpo no ponernos expectativas tan altas ni cuestiones tan difíciles sino empezar por un poquitito un poquitito y es eficaz porque nos va a traer al presente nos va a ayudar como a callar un poquito los pensamientos que nos generan tanta en el caso de que nos generan pánico y angustia es un poco apagarlos un poquito bajarles el volumen estar de verdad en otra cosa en el cuerpo en la respiración bueno y ya luego poco a poco con suerte y con práctica no nos hagan tanto ruido ¿no? claro mira hay algo muy lindo en las prácticas espirituales que es la parte del agradecimiento ¿qué dirías tú que agradeces en tu vida en tu día a día más? ¿qué te motiva? si yo también es linda esa práctica y la tengo no sé desde hace cuánto como incorporada porque una vez le leí al Dalai Lama que era así despertarse creo que era en un libro que se llama The Joy of Living y era tal cual abrir los ojos ay bello no lo voy a retomar porque no lo he vuelto tal cual abrir los ojos y ya puedo respirar como ver como poner ese shift y ese resaltado que no todos tenemos la oportunidad de estar vivos o sea de ya ver como que la vida es el regalo es la oportunidad y en mi caso yo bueno mi familia muy rodeada muchísimo amor soporte tengo todo el soporte que creo que pudiese pedir a veces le digo a Maxi ay yo estoy sabes los chakras gracias a que tú estás ocupado del primero del segundo y del tercero yo me estoy ocupando del cuarto del quinto del sexto así que tú y yo todavía no nos vuelvo a separar tú sigue ocupándote que tú y yo hasta que tú podés el primero al cuarto ay déjame que yo voy para arriba pero sin duda poder dedicarle tiempo a leer a que pueda profundizar en lo que me gusta en que entonces sí siento que a veces digo como así como como tanto apoyo mira Cris y para finalizar ¿qué te gustaría dejar como legado? ¿cuál es la semilla que siembra Cristina Schweizer en este mundo y por qué? como las preguntas de los podcast que dice ¿qué pondrías la otra ley en mamá? si dejaras un billboard cuando te mueras ¿qué diría del cliché? la respuesta seguro son las mismas el cliché cliché no el legado es como con chalet de verdad podemos mejorar nuestra vida o sea de verdad tenemos en nuestra capacidad como humanos el proyectarnos hacia una vida mejor y ese mejor no es cerrado es muy amplio y es distinto para cada quien pero y no tiene que ver tampoco con el éxito como externo pero sí que nos creamos de que podemos mejorar nuestra vida aquí en donde estamos creo que eso sería como la creamos que créetelo créetelo que sí la puedes mejorar que sí puedes estar más pleno que sí puedes estar más contento que sí hay maneras de que te sientas mejor eso sí genial mira sabes antes de despedirte te quiero pedir que en lo que puedas me envíes tu dirección exacta porque hoy tenemos a la gente de bocaditos de amor que quiere regalarte bocaditos de amor ahí en San Cristóbal que es una empresa nueva ahí en San Cristóbal que nos quiso patrocinar hoy el episodio dándote un regalito al final del programa pero van a necesitar es tu dirección entonces en lo que puedas un día es tu dirección y a los que nos están escuchando que estén en San Cristóbal y quieran un bocadito de amor bocaditos de amor SC si mal no recuerdo es el Instagram de ellos y nada son unas galletas deliciosas entonces a mí me llegaron unas ayer me enviaron con con ¿cómo se llama? con un ¿cómo es que se llama? con un cómplice que tuvieron acá en Montevideo me enviaron me enviaron bocaditos de amor a Montevideo para mi cumpleaños así que excelente ay que bello que atento que rico que chévere para que para que sepas que ahorita llegan bocaditos de amor por allí me encanta tío gracias mil Cris de verdad muchísimas gracias es un placer como siempre conversar contigo ahora en público pero siempre es un placer conversar contigo y nada gracias gracias de verdad por el apoyo por tu presencia por estar no tiba antes de que te vayas a ti porque la verdad como te decía déjame entrevistarte un día porque es como energía es ganas de hacer es inventé para acá me voy para allá invento allá hago hago hay mucho motor y eso sin duda tiene sus efectos y sus estelas y la gente que te tiene seguro alrededor lo estará viviendo y bueno ahora con estas herramientas como tan virtuales pero maravillosas y son bien utilizadas bueno admiro tu constancia y la disciplina porque yo me propongo a veces cosas y no no es fácil y uno quiere que soplar y hacer botellas y es un trabajo de hormiguita que merece muchísimo el reconocimiento así que te felicito por esta nueva iniciativa que tengas un lindo sábado gracias namaste namaste por favor y y Gracias por ver el video